Música Estamos aquí, 200 productores que vienen de todas partes del campo. Todos los viernes tratamos de hacer lo mejor de nosotros para poder traer al pueblo los productos que en el campo se producen. Este es un mercado de economía alternativa. Es un mercado que su criterio fundamental es que la persona que participe tiene que ser productor directo para nosotros eliminar la intermediación que es la que permite al consumidor pagar un mayor índice de dinero en los productos que adquiere. Entonces aquí están los productores que producen directamente su cosecha y la traen a este espacio. En un principio la organización era bastante difícil porque la gente no creía en que un mercado como este pudiese existir hace 10 años, cuando no había crisis económica, cuando no había escasez de alimento, cuando no había problemática con la gasolina, cuando no había problemática con el transporte. Bueno, hoy en día esta es una válvula de escape para todas las personas que nos visitan, tanto de este pueblo como los que pasan por la Troncal 5, atravesando la vía nacional. Y bueno, aquí estamos porque creemos en que es posible una mejor Venezuela, es posible una mejor economía, que es posible que cuando nos juntamos podemos hacer más.